Pues el proceso inicia el 31 de enero y va a concluir el 11 de marzo. Esto se amplió debido a la pandemia, ¿verdad? Y sobre todo porque ahora los padres tienen que hacer la inscripción a través de los medios electrónicos en internet y después la escuela valoriza y acepta o no la inscripción de cada uno de los alumnos. Bueno, usted mismo lo dice, la pandemia ha afectado la asistencia de los padres, ¿verdad? En este momento estaremos en una captura de aproximadamente de 110 alumnos aproximadamente, ¿verdad? Pero sí va un poco lento. 187 alumnos repartidos en 5 grupos. Ahorita por pandemia sí se está casi dejando al final, ¿verdad? Son pocos los padres que están en los primeros días realizando los procesos que se deben ejecutar, ¿verdad? Pero sí va muy lento y la pandemia sí afecta. Sí, en cada una de las instituciones de Nuevo Laredo, ¿verdad? Así como en todo Tamaulipas, si algún padre no tiene acceso al internet puede acudir a las instituciones, ¿verdad? Y ahí los auxilian el departamento administrativo para realizar la captura y la posterior inscripción. Gracias. Gracias.